Mire brother, toqueme una salsita brava Eso, eso, bugalú, bugalú Esta noche me voy de salsa Esta noche me voy Esta noche me voy de salsa Esta noche me voy Ahora si, ahora todos muchachones Esta noche me voy de salsa Esta noche me voy Simón ya canta, bugalú Bugalú Simón ya canta, bugalú Bugalú Simón ya canta, bugalú Simón ya canta, bugalú Porque se lo aprendió todo Simón Simón Epa, señorita Simón Esta noche, señorita Simón Le traemos rendimiento Simón Y usted se me renegó Simón Un rano de crisantado Simón Le traigo en este momento a usted Simón Óigame usted, señorita Simón ya canta, bugalú Bugalú Simón Simón ya canta, bugalú Bugalú Simón ya canta, bugalú Simón ya canta, bugalú Simón Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!